Bueno mi gente, óigame, sin más preámbulos, vámonos rápidamente a los bochinches como Mar Morales. Y no se me apaga la magna, buenos días Metri, se me quedó pegado, oye, se quedó atragantado con el bombón de lena. ¿Qué, qué? Buenos días Metri, hoy es viernes, vamos a brincar en la silla, brincar en el carro, a bailar, levantar las manos arriba. No suelta el guía, por favor. No, no, si lo suelta, si lo suelta, de verdad, se lo cobro, mano. Buenos días Metri, oficialmente, buenos días al bello puto que me escucha todas las mañanas por aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? De los cuatro gatitos. Y mis cuatro gatos que voy a empezar a saludarlos ya rapidito, aquí tengo a quién, a Estrellita Fugace, ese es el nombre de ella. Estrellita, dime, por favor. Estrellita, dime, oye, Estrelladita. Estrellita Fugace, ella tiene un nombre así medio artístico, pero pues nada, ya, siempre me escribe cositas en Facebook. ¿Qué fanática de qué? ¿Qué? ¿Quién quiere? También, a José Vega de Hartford. Vaya, José Vega. ¿Dónde es la matita? Pero, señor Macha. Mira, y también saludo a, dice aquí, Armando Pacheco, ¿y tú eres quién? El tío Nobel. Y yo soy, me dijo, Martín Ichagua, soy tan sángaro. El maízito, güey. Este es Hartford, Armando, yo soy de ese Armando, mira. Y también, a José Navego. Mira, Matito. Pero, de Véctor también. Oye, le hice el reparte huevo. ¿Por qué? Sí, me trajo un supermercado, le dije que reparte huevo. Ah, la compra. Él los distribuye. Sí. Oye, José, ¿se te olvidaron los huevos? Mira, déjate los huevos afuera. Oye, déjate los huevos en la guagua. Oye, hablando de eso, José, me imagino que tú sabrás de esto, cuando uno va a comprar, hacer compras, o sea, en el supermercado, y qué mal, qué mal, no hay cosas que me prenda más de medio martín, que eso, que yo llegue a casa y tenga los huevos joto. Ah, diablo, sí. Por no chequearlos antes, ya que a veces uno se lemba y uno ve a caja el paquete de huevos y los polis se va y sigue por ahí, y llegar a casa y encontrar que tres de esos huevos estaban joto. Mire, mi hermano. Hay gente que los huele y tú. ¿Qué? Hay gente que huele a los huevos. ¡Mira, Matito! Hay gente que huele a los que no estén dañados. Huele a los que están finos. Así que esos son los cuatro gatos de... ¡Los cuatro gatos! ¡Sigan patiando muchos gatos! Oye, el San Clos de los cuatro gatos. Tú sabes que acá hay bar de supermercados que tienen los combos estos de carne, que te venden cinco libras de carne, un combo completo. Y ahora tiene un especial que te dan, aparte de que te dan la carne, te dan los huevos. Te dan huevos por carne. Chiste nuevo, chiste nuevo, que nunca lo había escuchado. Bueno, y vamos a empezar a bochinchar, que después se me acaba el tiempo y tengo que salir corriendo porque tengo un buen día, ve, esperándome justo al frente. Oye, Matri, anoche estuve en los estudios de Telemundo, estaba grabando algo por allí. Y qué bien la pasé, por fin, o sea, no por fin, sino yo siempre la paso bien cada vez que voy allí. Pero anoche tuve un día bastante bueno, ¿no? Una noche bastante buena porque estuve grabando. Sí, estaba grabando una escena donde pues yo estaba, era mi autopsia. O sea, yo estaba literalmente muerto. Una escena de así, en una morgue y toda la cosa. Y déjame decirte, le están metiendo billete a esta novela. Esta se llama Reina de Corazones, la novela no ha salido todavía. Pero la calidad y la gente que tienen es, pero desde la A a la Z. Estabas en Reina de Corazones, ¿no? Sí. O sea, ¿eh? Porque me tuvieron que maquillar el cuerpo, como, ¿sabes? Como el cuerpo pálido, ¿sabes? Los muertos que están ahí pálidos. Después todo, mi cuerpo de arriba, abajo. Yo llegué bien peinadito, bien producido. Ya el che, me dijeron, métete allí. Y me bajaron, me quité, me quedé en pelota. Las maquillitas me bañaron de un maquillaje de una base blanca. Y entonces me pintaron unas puñaladas y unas heridas y unos moretones. Yo estaba, yo me dije, voy a poner fotos ya mismo, está bien chévere. Y el tipo allá, el tipo que estaba haciendo del médico forense decía, güey, guarde a los dos el cadáver. Era una muchacha. Esto es un siamé. Oye, está pegado. El, el... No, pero entonces yo vengo... No, pero, Omar, esta es una nota para mí. Omar, la próxima vez no te vayas con los desbembaos. Porque se va a tener que quitar la ropa frente a la gente. ¡Ah, diablo! ¿Y te fuiste con los desbembaos explotados? Los desbembaos, sí. Porque tú sabes que... Maitri, tú tú que sabes de esto y todos los hombres que lo escuchan. Siempre hay un par de desbembaos que es el que más nos gusta. El Joto. Y sí, está todo chavado. Es el más desbembao, el más desbembao, el más... El percudío, bueno... Ha cogido pelas, ese desbembao. Sí, no, el que tiene... El que tiene sonrupa, que coja aire en la cabera. Yo no soy. ¡Ay, Dios mío! 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 Oye, este... Y, pues, nada, gracias a Dios que los que como... Como los que tenía... Yo tenía que estar acostado y me ponen una toallita blanca por encima, pues, se veían. Porque era de color. Entonces, me dijeron, mira, te vamos a dar estos otros que son color piel. Este, ponte esto. Gracias a Dios. ¿Ok? Entonces, eso, pues, por lo menos me hizo... Pero, acuérdate, ya me ha pasado dos veces. La primera vez fue, estaba en Macy's comprando, me voy a medir una J para el probador y estoy con los esbenbaos, a punto de medirme algo. Y ahí llega el inspector del building con el electricista, chequea algo que se ve a J. ¡Ay, Dios mío! Y yo estoy con los esbenbaos playados. Y yo, mire, pero, ¿dónde puedes ir para allá, che, enseñe? Están ligando a uno. Y el tipo, oye, ven acá, ese saco para ese jacimo está roto. Ay, pero yo amo mis esbenbaos, así que déjenmelo quieto. Y digo, vamos a hacer el esbenbao de ahí. Ese día, todo el mundo, todos los hombres se ponen la jopa entera del esbenbao. Oye... Porque también eso es lo que te hace sentir más cómodo. O sea, que no te aprietan ni te aguantan la circulación. Tú sabes que el director le dijo a... Oye, el tipo tiene que llevar una puñala en la espalda. Y el que está maquillando mal, le dijo, no, si él tiene una ahí. Exacto, no. No, eran las cubanasas, o tal, y los caballeros. Dijo, diablo, qué clase de pajo. Mira, ¡Metri! Le dieron una puñala. No, tenía como cinco puñalas. Está bien chévere, la escena está bien buena. Sí. Chequénsela, sí. Pero obviamente la novela no es pesado. Pero tuve un encuentro con Laura Flores, que es una de las protagonistas de la novela. Una escena con ella. Ah, sí. Que es la gran actriz de México. Y súper nice. Yo pensé que era, porque la están trayendo de México para trabajar en todo el mundo. Yo estoy jurando que esta mujer va a ser una diva, se va a creer que es mejor que nadie. Todo lo contrario. Como yo estoy ahí tirado en la cama de la morgue, pues ella me dice, oye, niño, no tiene frío. Porque de verdad, si es un frío brutal, ¿sabes que los estudios hacen un frío brutal? Ah, sí, ¿me dio? Sí, yo estoy en cuero. Tú sabes, este... Ay, adiós, diablo, bajo, y eso es oriculado. Y me... Metri. Y yo me dice, ¿tiene frío? Yo le digo un poco. Y me agarro los piecitos y me dio el calorcito con las manos de ella. Así que gracias, Laura. Esa experiencia, ahora yo me hallo, yo estoy lucido. Omar no se la va a lavar los pies por dos semanas. No va a lavar los pies. Y se la va a lavar los pies. A ver, cámara, por dos semanas. Y esos estaban, pero perjudidos. Yo andaba descalzo por todo aquello. Lo que Omar no dice fue que Laura Flores le dijo, papi, ¿tienes frío? Y Omar, sí, un poquito. Ay, yo me di cuenta por esa tortuga. Déjame. Metri, vamos a seguir chismeando. Mira, tú sabes que... Oye, en todo caso, hay fuertes rumores. Síguen los fuertes rumores. Yo lo comenté ayer del junte que hay entre William Levy y Jimena Navarrete. Salta el burro y te lo explica. Y te lo entretiene. Yo estaba, acuerda, que ellos trabajaron juntos en La Tempestad, en la novela esta, que fue un desastre, se estrelló. Pero, aparentemente, la novela, pues, se ha seguido vendiendo en otros mercados. Pero, obviamente, en los mercados principales, como México y Estados Unidos, fue un desastre. Y a la gente no le gustó. Sin embargo, aparentemente, entre ellos, surgió una química. ¿Y tú sabes quién está de ataque? ¿Quién? Elizabeth Gutiérrez, la esposa de William Levy. Tiene un ataque de cuernos, pero fuerte. Y este ataque de cuernos, ella lo tiene desde hace tiempo. Aparentemente, surgió una química extra entre ellos dos, aparte de las escenas románticas que tenían que grabar, pues, como que se dieron unas calenturitas de verdad. ¿Ah, sí? Y, entonces, además, esto, según dicen la gente, los chismólogos de aquí, y, pues, yo te lo vendo al costo. Sí. También, otro incidente que, como que despertó la sospecha entre una relación entre ellos dos fue que cuando estaban grabando la novela La Tempestad, fue el cumpleaños de William Levy. Ah, ya. Entonces, ¿qué tú, si tú piensas, por ejemplo, Simetri, si tú cumples año, ¿quién te va a organizar una fiesta de cumpleaños? La mujer. Rosa. Rosa, ¿verdad? Aquí. Pero, aquí. Aquí también. Pues, tú sabes, tú esperas que tu pareja, la persona que todo el mundo conoce, que está contigo, pues, sea quien se encargue de los detalles principales de todo eso. Claro. Pues, ¿no? Aparentemente, fue Jimena quien organizó la fiesta de cumpleaños de William Levy. Y eso puso a Elizabeth. Ah. Que la, que estaba que, bueno, que le, 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 le comía viva. Ay, diablos. Pero, pero, mi amor, con calma. Diablo. Está bajita. Bueno, Elizabeth Gutiérrez ha puesto a un lado totalmente su carrera como actriz. Recuerda que ella es actriz. Incluso, no sé si recuerdas esta novela que se llamaba El Rostro de la Venganza, que creo que salió por Telemundo hace, creo que hace un año o dos años atrás. Sí. Ella abandonó esa novela por estar detrás del fondillo de William Levy. Diablo. Ella estaba firmada con Telemundo, estaba protagonizando esa telenovela y le dijo a Telemundo, ¿sabes qué? De hecho, yo trabajé en esa novela y la vi en el set un par de veces. Una mujer espectacular. Elizabeth es una mujer, un mujerón. Es altísima, espectacular, una cara y una piel brutal. Una madre. Y ella acababa de salir, mira quién baila. ¿Te acuerdas que ella compitió en mira quién baila? Y Telemundo la agajó por ahí mismo. Y se la llevó. Para la novela esta, El Rostro de la Venganza. Bueno, le hicieron este anuncio con bombos y platillos de que Elizabeth entraba a Telemundo y chichija. Y de momento le dicen, no, yo no voy a seguir aquí, yo me voy de aquí. Y se fue detrás de William Levy porque ella, obviamente, ella es la madre de sus dos hijos, pero no están casados. Entonces ella no quiere perder a su cubana, a su caballero. Oiga, güey. Entonces ella deja de esta novela plantada. Los escritores de la novela tuvieron que hacer malabares para cambiar la historia y meter poquito a poco a Marlene Favela, la gata salvaje, para que la terminara. O sea, que esta es una novela que la protagonista se moría y se quedaba con la otra. Una cosa así, que usualmente las novelas son que la protagonista de principio a fin tú la ves y se acaba la novela y se quedan los protagonistas. Pues no, ahí la cambiaron. Tuvieron que hacer malabares en la historia y acabar la historia por las millas. Fue un desastre, básicamente. Yo recuerdo que yo tuve una escena con David Chocarro en esa novela, que era el protagonista. ¿Con quién? David Chocarro. Ahí yo choco bicicleta. Se puñó, se fugaba, se puñó. Pero para que tú veas, como dicen por ahí, con pelos a la más que una yegua. Ella dejó su carrera, pero guindando así al garete y se fue detrás de él. Entonces ella siempre ha estado bien pendiente, bien súper, súper celosa con él. Y entonces hay rumores de que pues él anunció los otros días que se iba a casar con ella, después no se ha casado nada. Y ahora dicen que está con Jimena Navarrete, salta el burro. Eso le está haciendo. Mami, vamos a ir con el burrito acá, yo te pongo la colita ahí. Bueno, otro asunto que ayer despertó la curiosidad también de todo el mundo es que esta conocida clarividente, que se llama Manny Vidente. Mira, pues ya es que es el nombre. Oye, Manny Vidente. Sí, Mahoney, o Mahoney, o Mojoney Vidente, qué sé yo qué. El nombre de ella está medio extraño. Esta vidente, porque el apellido de ella supuestamente es Vidente, es una vidente de México. Dice que Jimena Navarrete y William Ledy sí están juntos y que incluso ella está embarazada. O sea, esta vidente dijo eso. Que está embarazada y si no lo está, en un mes va a estar embarazada y va a ser una niña. Y venga, le puso el sexo a la niñito. Habla así. Así, en ese nivel. Entonces, lo cómico de este caso es que esta misma vidente fue la que dijo que Johnny Lozada no ganaba, mira quién baila. Así que esta es la misma vidente que metió las patas con lo de William Ledy, cuando mira quién baila, que estaba en la final y decía que iba a ganar el mané de la parra. Supe que le dio la parra. Exacto. Así que, veremos a ver cómo le va. Pero esto es el típico caso del... Yo estoy ahora enfocándome en Elisar Gutiérrez. Este es el típico, porque ella no ha vuelto a trabajar desde ese trabajito en Telemundo. Ella no ha vuelto a hacer nada más. Ya, ella sabe cómo va a su familia, a su esposo. Incluso ella audicionó para la tempestad y lo la cogieron y se enojó. Sí. Pero este es el típico caso de las mujeres pein, que dejan todo por un hombre. Mire, mándelo a Freire Espárrago, tú sabes, ya tú le pariste a dos muchachos con la pensión que es el que puede sacar, si eres de estas mujeres, tú sabes, con los pantalones bien puestos. Exacto. Con la pensión nada más vives el gesto de tu vida. Que vives bien, olvídate de eso, mira a Dayanara. Exacto. Bueno, Dayanara fue media pein también en su momento, pero ahora es que está sacando la garra. Ahora, ahora se fue. Ahora está sacando la garra, pero no, no, o sea, con el dinero que se gana William Levy. Chacho, eso es para que tú te sientes para atrás y estés todo el día de beauty, de shopping, y los nenes en la escuela y tú dándote la buena vida. Dayanara cuando le dio el peñón aquella dijo, si tú quieres pagarle a ese peñón. ¿Sabes qué? ¿Cómo se los dijo mío? Mujeres, no se dejen coger de lo que no somos. No, no, déjense, déjense, déjense. Bueno. No te dan los consejos. No, no, jamás. No, no, no. No, 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 hay que echar para adelante. Oye, Meitri, mira cómo borró este chisme aquí que lo he sacado. Hace par de días se confirmó una información sobre una conocida personalidad que no vive despegada de las redes sociales. Doña esta, aparentemente le gusta compartir con sus seguidores todo lo que sucede con ella, con su vida y con su... El bacalao. También. También. Bueno, estoy hablando de Maripili. Bueno, estoy hablando de Maripili. ¿Cómo anda esa mujer trata ese niño? Y me pregunto yo, ¿qué está pasando en esa casa? Que el nene dijo, yo no quiero estar aquí, yo me quiero ir para allá. Tú sabes que hay veces que a los chamaquitos le afectan los cambios. Acuérdate que yo, pues, pasó después de estar con a lo mal. Y después, a lo mejor este nene en ese periodo que yo. Que mami no iba a estar con más nadie. Mami no se iba a casar con más nadie. Ahora, este cambio, porque viene el de... El hombre del USB. SBS. No, el BS. El BS. Aunque el señor es muy bueno con el niño y se lleva muy bien y todo lo demás. Pero yo sí, como bien tú dices, que he notado una serie de cambios uno detrás del otro. Y yo creo que todos estos cambios de que si entra uno y sale el otro. Me mudo para Miami, me mudo para aquí. Estas alfombras rojas. Todo este revolú que siempre se está diciendo en ella. Puede llegar a confundir al niño un poco. Y el papá le ofrece un ambiente mucho más estable. Exacto. A lo mejor él no está cansado de que todo el mundo esté diciendo. Oye, ¿tú eres la que Omar pone allá del bacalao? No. En la escuela lo bulea. Oye, ¿es verdad que tú te pareces a Álvaro Torres? Igualito. ¡Ah! Y obviamente también hay que pensar en el hecho de que el nene viene de haber estudiado en Puerto Rico. En la escuela allá la mujer extraña a sus amiguitos y tiene esto, ¿sabes? El cómodo, ¿siempre? Sí, porque a esa edad uno lo que quiere es estar janeando con los amiguitos y qué sé yo. Aunque Maripilli aquí lo tenía en buenas escuelas, lo tenía en soccer, jugando soccer y en cuanta cosa había. El nene estaba sumamente ocupado y entretenido en lo que le gustaba. Pero, aún así... Yo yo salí en el fútbol y le dije, mami, ya no huele muy soccer. No quiere más. No quiero más soccer. Pero a lo mejor el nene, obviamente él viene, el papá de ese niño, pues viene de buena familia, gente de billete, básicamente. Y lo va a tener muy bien. Y el nene, pues obviamente se lleva... A lo mejor él tiene mayor conexión con su papá. Pero debe ser bien difícil para ella, ¿no? Que el nene le diga, mami, gracias por todo, pero no quiero estar aquí. ¿Sabes? Yo quiero estar a lo mejor un tiempo. A lo mejor el nene quiere estar un tiempo con su papá y eso. Bueno, no, ¿quién? No sé, ¿no? Eso lo sabrán ellos que están ahí y saben cómo es. A mí me consta que Maripilli ha movido cielo y tierra para que ese niño esté bien. Yo lo sé. No, no, pero a lo mejor él quiere un tiempo con su papá. A lo mejor, tú sabes que Maripilli es conocida. El nene no puede estar en la cancha de la esquina jugando balonceto con... Sí. Bueno, ¿entiendes? Puede pasar algo. Sí. Y vivir su vida tranquila. El ritmo de vida que estaba llevando también, que si alfombra roja, que si fotos, que si aquí, que si la prensa, que si lo siguen. Sí. Como que también era... Maripilli a veces había eventos de canales de televisión que se lo llevaba. O se lo lleva. Y yo, por ejemplo, te lo vi en la calle, en las fiestas de la calle San Sebastián aquí en Miami. En ese festival ella se lo llevó también porque ella era la madrina del evento, lo subía a Tarima. Y todo el mundo, mira, va a cantar Álvaro Torres. ¡No! De hecho, yo tengo una foto por ahí con él. Sí. En Facebook. En ese segmento, tomé la foto con ellos y estaba el nene allí parado en la esquina. Y incluso ese día yo notaba que el nene pues estaba como que mirando, como que no entendía todo este revoluto de gente. Y las luces y las cámaras y toda la vaina. Y hay que tener cuidado donde tú pones los niños. A lo mejor el niño lo que quiere es un ambiente mucho más estable y eso yo creo que va a ser mucho más saludable para él. Le preguntaban a Mari Pili, Mari Pili es el nene tuyo y allí parado. ¿Dónde? Allí parado. A ver, Mari. Llega. Dime, dime. Oye, y me voy con este último que por ahí ha dado mucho de que hablar desde que se dio a conocer la noticia ayer, pero vuelven a juntarse. Están juntas y revueltas estas dos conocidas figuras de la televisión. Acaban de juntar nuevamente en la portada de People en Español a Mirka de Llanos y a María Celestia Raraz. Tremendo, papi. Y eso es tremendo. Eso es tremendo. Claro que sí. El derecho, la razón por la cual se juntan, no es que van a trabajar de nuevo juntas. Es que están engalanando la portada de la revista People en Español de este año, de este mes, perdón. No, porque están celebrando los 20 años de primer impacto. Ay, vije, Metri, 20 años de primer impacto. Guapo, yo estoy mal, yo me estoy poniendo viejo, ¿no? ¿De qué? Yo escuché eso y yo he escrito mi Jesús, ¿cómo va a ser? Diablo, 20 años. 20 años están celebrando y obviamente están tratando de rememorar esos años de gloria. Acuérdate que son, y esto mucha gente no lo sabe, pero lo que son Mirka y María Celeste, fueron las precursoras de todos los noticieros a nivel de Estados Unidos de poner una mujer al frente de una cámara, una mujer bonita e inteligente. Y bien, para conducir un noticiero práctico, las dos eran espectaculares, bueno, son dos bombones. Sí. Y ellos rompieron el esquema este de poner un señor serio, que te da la noticia seria, como una mujer un poquito más madura también, pero nos pusieron dos bombones. Pero también demostrando que la mujer bonita también puede ser inteligente. Y está interesante, ellos rompieron con ese esquema y de ahí tú lo has visto en todos lados. Ahí fue que Abraham Rosario se retiró. Vamos a las noticias en Puerto Rico. ¿Quién es ese? ¿Te acuerdas el viejo que salía en Telegundo dando las noticias? Aníbal González Irizarri. Ese es, ese mismo. Abraham Rosario. Oye, lo cambié. ¿Aníbal cómo es? González Irizarri, ese mismo. Y nos vamos a las noticias en Puerto Rico. En un detalle. Sí. En San Juan, Puerto Rico, matando por una bola de pegado. Está pegado todavía ese tipo. ¿Ah, sí? Él sigue trabajando, él está vivo y... ¿Está vivo? Él da clase en Sagrado Corazón, sí. Él siempre fue profesor en Sagrado Corazón, pero todavía está dando clase. Ya, luego tiene que tener la cara de jetía porque ya sabe... No, hace poco yo lo vi en un especial que hicieron de Telenoticias que cumplía también un aniversario en Telemundo y salió él hablando con los demás, los votores y todo eso. Estaba hablando de la historia de la televisión en Puerto Rico y él estaba allí hablando. Está viejito, obviamente, pero todavía está cuerdo y hablando claro y conciso. Agüera me decía, toque el timbre de la puerta y yo lo veía así en la cara del televisor y le apretaba la nariz. Bueno, Mati, volviendo a Mirka y a Mirka de Llanos y a María Celeste, mucha gente pensó que ellas se enojaron y no se hablaban. De hecho, ellas siguen siendo amigas, pero de toda la vida, son uñas y mugres. No sé, yo como decir, mi inguita trabajaba más básicamente. Porque cuando... esto fue hace 12 años que no trabajaban juntas. Esta es la primera vez que trabajaban después de 12 años, obviamente no he trabajado, sino la revista esta. Y cuando María Celeste recibe la oferta de Telemundo para irse a conducir al Rojo Vivo, a quien primero se lo comunicó fue a Mirka. Y le dijo, mira, esta oferta vamos a tener que separarnos. Porque ellas dos ya eran, como quien dice, el duro dinámico. Y separarlas era como que mortal, porque romper este concepto cuando estaba en su mejor momento. Y Máxim es que María Celeste se iba a ir a la competencia, a hacer un programa que competía a la misma hora con primer impacto. ¡Diablo! Eso fue un tajo, pero... Pero todo el mundo pensó que se iban a enojar, que no se iban a hablar más. Todo lo contrario, Mirka de Llanos incluso fue quien le coordina la fiesta de despedida a María Celeste de Univision. Y después de ahí siguieron viajando juntas, compartían cosas juntas. Cuando Mirka pasó lo del revolueste de que el muchacho que el cual en que se casó la golpeaba, María Celeste estuvo ahí en todos esos momentos. Y mira este detallito que no se conocía. O sea, cuando tú te acuerdas que Mirka tuvo una relación con Luis Miguel, ¿verdad? Sí. El cantante. Y si Miguel la dejó toda deschada, iba a decir desco... Pero le rompió el corazón. Sí, le rompió el corazón y ella cayó en depresión y todo. Porque todas las mujeres que se dejan de Luis Miguel terminan hechas un desastre. Yo no sé qué tiene él, pero... Oye, a los monos de familia mal alto. Todas terminan por extrañarlo. Pues, este... Cuando... Todo esto empieza porque en primer impacto le iban a hacer una entrevista a Luis Miguel. Y a quien le tocaba era a María Celeste. Ir allá. Entonces, por alguna... Algo pasó ese día, pues en ese momento que no pudo ir María Celeste o la reasignaron y mandaron a Mirka. Y ahí se enchularon. Entonces, después Luis Miguel... ¿Sabes que Luis Miguel es bien difícil para dar entrevistas y todo eso? Sí, sí. Pues Luis Miguel dijo entonces que de ahí en adelante quien único lo podía entrevistar de Univision era Mirka de Llano. Sí, ella dijo... Luis Miguel le dijo, yo soy el sol de esa pájara. ¡Pero, Madri! El... 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 El muchacho este de Luis Miguel la tenía ella como una reina, viajando a cabrones privados. Bueno, como una reina, literalmente. Por eso fue más bien que ella... Que ella no pudo superar la pérdida de su de Luis Miguel porque él la trataba como toda una dama. Eso lo han dicho varias mujeres también que han estado con él. Que él es bien caballeroso. Él es del hombre que te abre la puerta, te monta en su propio avión, te enseña todo este mundo. Es como un príncipe, ¿no? El cuento esto del príncipe y la princesa. Sí. Y eso como que a las mujeres pues le encanta, ¿no? Sí. No, a ver. Que... Él le pone la fantasía de todos los boricuas. ¡Ah! Venir en la falda el piloto. ¿Qué? 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 Hay un canal que se llama Estrella TV donde tiene su propio noticiero que también compite con María Celeste. Son a la misma hora de allá. Ah, pero está bien. Un noticiero local. Un noticiero local pero el mismo estilo de primer impacto. Está gozando, está gozando. Sí, está trabajando, está bien, está bien estable, está soltera. Está espectacular porque está hecho un bombón. A diferencia de María Celeste que está un poquito chonchita. Sí, está guanchita. Le ha caído los ojos encima ya. Pero si ves la foto de People en Español que hicieron juntas, eso es... Le hicieron un Photoshop pero súper. Le hicieron un bikinazo a un Brazilian Walks. No, muchachos. Le hicieron algo, le hicieron un airbrush ahí que está de madre. Bueno, Beatriz, me voy por ahí cantando a la marinquenia. Y ya nos vamos. Gracias por la sintonía y nos vemos entonces el lunes con más de... ¡Qué! ¡Qué!